Y es que tú te imaginas, tú sabías que nuestros engreídos de la casa, nuestras mascotas, nuestros hijos perrunos o gatunos, también pueden tener, pueden sufrir la enfermedad de la... Diabetes. Tienes que usar tus lentes de la... De la diabetes. No, sí, sino que me atoré, Uchi. Yo también sé que me atoré. No salía, Uchi. Bueno, hoy día vamos a saber cuáles son las señales de alerta de esta enfermedad y cómo tratarla. Y está con nosotros Consuelo Rojas, médico veterinaria de Aristocat. ¿Cómo estás, Consuelo? Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, encantada. ¿Cómo estás? No tenía idea que nuestras mascotas también podían tener diabetes. Sí, sí, y cada vez es más frecuente, les cuento. Cada vez, justo anoche tuvimos una emergencia, llegó una perrita llamada Princesa en shock, en coma diabético. ¡Guau! Sí, y es una cuestión de emergencia, ¿no? Llegó flaquita, deshidratada. Los dueños dicen que comía bastante, pero bajaba, bajaba de peso. Llegó con cataratas. Siete años, siete años ya cataratas. Había tenido muchos problemas de infecciones urinarias. Incluso tenía problemas de piel, dermatitis. Y, pues, llegó colapsada. Se procedió a hacer sus análisis y nos dimos cuenta de que tenía los niveles de glucosa súper altos. ¿Y cómo sucede esto, que nuestros perros o nuestros gatos llegan a tener diabetes? Es una cuestión de alimentación, de estrés. Sí, exacto. Igual que en las personas hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Entonces, en este caso, Princesa tuvo la tipo 2, consecuencia de una mala alimentación, ¿sí? Últimamente están comiendo demasiados carbohidratos. Los perros son carnívoros y los gatos mucho más. Pero los alimentos comerciales, digamos, tienen demasiada concentración de carbohidratos. Y eso es lo que les hace... Como en las personas, ¿no? Es lo mismo. Los carbohidratos se convierten en glucosa y luego el páncreas tiene que trabajar más y más y más hasta que ya no puede. Entonces, se produce el problema. Y es que justamente muchos de los papás perrunos no tenemos esta información. Por eso es que queremos que tú conectes con nosotros. Nos puedes llamar al 619-0781 o al 619-0784 para que así le puedas hacer la consulta que quieras. Ahora, justo con lo que ha sucedido anoche, las personas que tenemos mascotas llamaron mucho la atención. Porque entre que, por ejemplo, uno se pone nervioso con los hijos o con el padre, los perritos y los gatitos también se ponen nerviosos. ¿Qué hacer con nuestras mascotas en un momento así? Mira, ellos, las mascotas, tienen el sentido de la audición, el oído, mucho más desarrollado. A ellos les llega primero la información. Exacto. Ellos se escuchan mucho más y se van a poner inquietos. Anoche el temblor fue pues en la madrugada, ¿no? De pronto no nos damos cuenta. Pero en el día, por ejemplo, sí, en el día vamos a darnos cuenta que se ponen nerviosos porque están escuchando los sonidos que produce la tierra, ¿no? Entonces, como que avisan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Ellos van a correr con nosotros porque ya se enteraron de que hay algo raro que está pasando. Entonces, nos vamos a levantar. Bueno, anoche yo me levanté igual, aunque en Lima se sintió poco, pero igual, ¿no? Entonces, ellos van a estar corriendo con nosotros, pues, ¿no? Y hay que preocuparnos de llevarlos en el caso de que la situación sea... Hay que ser al pendiente de ellos. Claro, y en esta mochila de emergencia es importante tener una correa de... O sea, una segunda correa aparte de la que le ponemos porque de repente ahí en la locura no le pones la correa, pero sale contigo y al punto que le pones la correa para no se te escape por el miedo, ¿no? Sí, y también tener, pues, los productos de uso médico, sus alimentos, ¿no? Si tiene alguna prescripción, tener su receta allí. Claro, es un miembro más de la familia. Es el bebé. Exactamente. Tenemos que tenerlo todo preparado. Así que esa mochila de emergencia que estás preparando o que ya tienes preparada y si no la habías puesto, ya sabes lo que le tienes que poner. Ahora, regresando al tema de la diabetes, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra mascota empieza con esta enfermedad? Sí, es nuevo. No es tan nuevo, sino que ahora los exámenes médicos, los exámenes clínicos nos permiten dar diagnósticos cada vez más precisos. La diabetes es una enfermedad metabólica, ¿no? Hay otras enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, que se curan con antibióticos, los tratamientos, pero esta no. Esto es que el páncreas no está funcionando. Entonces, lo primero que vamos a notar es que toma mucha agua y orina mucho. Lo otro es, come mucho, pero baja de peso. O sea, como en el caso de princesa, los dueños dicen, pero es que no nos dimos cuenta. Pensamos que está bajando de peso, pero era raro porque ella está comiendo más, más de lo habitual, ¿no? Ya tiene siete años, pero baja de peso, baja de peso y, bueno, en el día a día no se dieron cuenta, ¿no? Bueno, empezó a desarrollar problemas en el ojo también. Ahora, es muy importante diferenciar cuándo lo llevo. ¿Lo llevo para un chequeo, para un control, para una consulta de prevención o lo llevo corriendo en una emergencia? Eso es muy importante, que debemos de llevar a las mascotas a sus chequeos, a sus controles. Para no esperar la emergencia. Y no esperar la emergencia. Entonces, en un chequeo, ahora hacemos un análisis de sangre. Y al hacer un análisis de sangre, vamos a ver qué valores están alterados y vamos a indicar de repente una ecografía. Entonces, ya vamos a ver qué cosa está mal, ¿no? Así es, doctora. Nicolás le quiere hacer una pregunta, pero no sé si usted vea el tema de dinosaurios. Pero bueno, cualquier cosita que ella le diga, pues, ¿no? Sí, el dinosaurio. No, no, mi dinosaurio está saludable. Ay, 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 ay. No, pero mira, yo sabía, mi nieto, por ejemplo, tiene diabetes, pero quiero saber qué pasa con la diabetes. Siempre me dicen, hay que evitar los carbohidratos. Pero muchas personas no sabemos exactamente qué son los carbohidratos. No, yo no como carbohidratos, yo como comida. Entonces, doctora, díganos, ¿qué son los carbohidratos y sobre todo cuáles debemos evitar cuando a nuestros animalitos también le damos comida casera? Y a veces comentamos, es un horror, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, cuéntemelo todo y exagere. Los carbohidratos son las harinas, igual que para las personas las harinas. Ahora, los perritos necesitan un 70% de proteína, porque son carnívoros, casi carnívoros. Entonces, es un 70% de proteína animal, puede ser pollo, pescado, res, ¿no? Claro. Y solo un 20% de harina, que lo recomendable es que si le formulamos la comida en casa, es la quinoa, es un buen carbohidrato, muy saludable y también tiene su porcentaje de proteína. Y un 10% va entre vegetales y verduras, perdón, y frutas, alguna que otra fruta porque es azúcar, ¿no? Claro. Ahora, cuando elegimos un alimento que compramos en el mercado, en el supermercado, tenemos que elegir viendo esa proporción, ¿no? ¿Cuánto de harina o carbohidrato que viene como maíz, que viene como soya, que viene como subproducto de maíz, etcétera, hay en esa bolsa? Entonces, los perritos que están sufriendo de diabetes es porque esa comida no está bien balanceada. O sea, en cada bolsa, el 70% más bien es harina y tiene su pedacito de pollo, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es que su organismo no está preparado para utilizar todo eso. Entonces, así como nos cuidamos nosotros y tenemos que tener una alimentación balanceada, es lo mismo con ellos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Entonces, lo ideal es, hablábamos de sus chequeos, sus chequeos, sus exámenes para ver qué cosa está mal y empezar a corregirlo. Y en esa consulta médica veterinaria de chequeo, ¿no? Vamos a conversar también de su alimentación. Ajá. Si está bien balanceada y cómo vamos a corregirlo. Consuelo, tú estás mencionando lo de los carbohidratos. Nosotros tenemos dos perros y yo desde hace cuatro años les hago sus sopas, ¿ok? Entonces, yo les preparo una sopa, un hoyón, dos kilos de bofe, le pongo seis paquetitos de verduras picadas que son brócoli, zanahoria y albergita, pero no les he puesto ningún carbohidrato. Le podría poner en este sopón. No, no le he puesto hasta ahora. No, pero digo, pero... Claro, quinoa. Quinoa y el camote. Lo ideal es una fuente de harina en cada comida. Y genial, ponle quinoa, porque sí necesitan un poco de fibra. La quinoa, el carbohidrato, la harina, si es de buena calidad como el camote, tiene fibra. Y la fibra ayuda para su digestión, para que vaya al baño tranquilo, fácil, no se estriñan, porque ellos también se estriñan. Claro, claro. Entonces, puedes darle camote el día que no le das quinoa. Ok, no mezclarlo. No, porque es mucho carbón. Otra recomendación, nunca mezclen el alimento balanceado, el que compran en bolsa, junto con lo que le preparan. No, porque se digiere a diferente velocidad. Entonces, si le voy a dar un balanceado, porque a veces no pueden cocinarle, hay personas que no pueden cocinar, prepararle para la mascota, ¿no? O sea, no es la comida de nosotros. No, 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 es especial para ella. Entonces, tiene que ser, de repente, el desayuno, su alimento en bolsa y la cena, lo que le cocinaron. Pero hay personas que me dicen en consulta, no, pero es que yo le pongo las bolitas a su comida. O sea, no, no le ponga ya, pero si tienes tiempo para cocinarle, para prepararle, ya no es necesario que le pongas las bolitas. No es que va a ser más rica la comida. Ahora, un pacientito ya con diabetes, cualquiera de las dos, la tipo 1, tipo 2, ¿cuál es la dieta que deben llevar? Y me imagino que ya es de por vida. De por vida. O sea, por ejemplo, princesa que les estaba contando, ya tiene que usar insulina. Ya tenemos que ponerle su dosis de insulina y las personas aprenden, así como el humano, ¿no?, a ponerle a su mascota su insulina. ¿A cuánto se le pone? Todo eso va a depender de la lesión que tenga el páncreas. Acuérdense que hacemos una ecografía, hacemos sus análisis de sangre completos. Entonces, empiezan con una vez a la semana y si corrigen bien la dieta, ya no ingiere tanta harina, entonces podemos quedarnos con una vez a la semana por siempre. Pero a veces sucede que de todas maneras se sucumbe a la tentación cuando te piden, ahí le vas dando alguna cosita, ¿no? Entonces, podemos volver a evaluar, se ponen mal, volvemos a evaluar y tenemos que darle dos veces que le inyecten, tres veces a la semana, aumentamos la dosis. Eso va a depender mucho del trabajo en equipo que se hace entre el médico veterinario, los dueños y pues el organismo, la mascota. Pero para eso hay que estarle haciendo un monitoreo constante a nuestra mascota. Una vez diagnosticada con un problema metabólico, que diabetes en este caso, tiene que tener un chequeo constante. Y una, si nuestra mascota, por ejemplo, hembrita, tiene el diagnóstico de diabetes y sale preñadita, ¿esto va a ser hereditario también para sus cachorros? ¿Puede salir preñada? Si es la diabetes tipo 2, que es la que es por dieta, por alimentación, no. No, es raro la tipo 1 en mascotas, como en humanos, ¿no? En humanos a veces ya se, genéticamente, predisposición, se nace con la tipo 1. Es raro, más es la tipo 2. Entonces, no, no es hereditario. Y se presenta generalmente después de los 4 años, 5 años, como consecuencia de una mala alimentación. Y a esa edad ya no deberían de tener. No, pues ya tuvieron también. Ya tuvieron, así que es definitivamente de suma importancia estar al pendiente de nuestras mascotas, dedicarles el tiempo que ellos se merecen y el cuidado que ellos deben de tener. Un placer poder conversar contigo, muchas gracias. Gracias, Consuelo. Gracias.